Estamos haciendo un reclamo y las clases son públicas, abiertas, de paso, para que vean las condiciones que estamos, que nos mostremos afuera o adentro de la escuela, porque las condiciones que tiene el edificio son malísimas y preferimos estar afuera, porque hay un grado importante de peligro de las paredes, de muchas estructuras del lugar. Así que, en pedido de reclamo, estamos haciendo esto, participando de una clase. ¿Todo el día van a hacer distintas actividades? No, ahora tenemos esta materia, después nos vamos a once y media, después hoy desgraciadamente tenemos otra materia más, a la una del mediodía, y desgraciadamente, de verdad, porque para pasarlo acá no está lindo, pero bueno, le ponemos un poco. ¿Es la manera de hacer por decirlo? Es la manera. Por supuesto, por supuesto. Bueno, espero que tengan eco de las autoridades. Y estamos hace mucho, hace mucho se está pidiendo. Sé que hay algo en Danza, hay una definición. Hay algo ahí, pero muy superficial. Hay que empujarlo, hay que ayudar. Y ojalá que sea, ojalá que sea pronto. Bueno, estamos acá para visibilizar lo que pasa con nuestro edificio, con nuestra escuela. Agradecemos la presencia de los medios y bueno, hagamos lo que sabemos, que es aprender, enseñar y esas cosas que hacemos todos los días acá dentro. Gracias. 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 Gracias.